Son lobos vestidos de oveja, pasa el corona en su cabeza, piensan tener certeza y la rectitud les pesa. Engañan a la gente, generan confusión, son como una piedra dentro del corazón, engañan o aman atacando a traición, por eso hay una isla que no, y aunque escriban libros, cualquier publicación, de la mornada saben de la real comunión, de amar a tu hermano como amas al señor, convertir, perdonar, corregir. Son lobos vestidos de oveja, pasa el corona en su cabeza, piensan tener certeza y la rectitud les pesa. Lobos vestidos de oveja, pasa el corona en su cabeza, piensan tener certeza y la rectitud les pesa. Dicen ser los mayores, pero sus palabras no concuerdan con acciones, presumen ser ser sabios en sus propias opiniones. Bienaventurados los que no le hicieron caso, siguieron adelante y no perdieron el paso, vieron testimonio que hayan ahí, no es división, los necios con los necios hayan ahí en un amore, en un amore, el mayor sirviendo al menor todo el tiempo, rastafara y lips, lasia y lips. Son lobos vestidos de oveja, pasa el corona en su cabeza, piensan tener certeza y la rectitud les pesa. El conocimiento los ha envanecido, piensan maldad antes de haber amanecido, hayan ahí los ha reconocido, sabemos que ya obvias eran al tecido, la tibes humilladas era, sabemos lo que decimos, nuestro temor es allá no a los hombres y su mente encarnal, R sobre X, fuerza espiritual. El conocimiento los ha envanecido, piensan maldad antes de haber amanecido, hayan ahí los ha reconocido, sabemos que ya obvias eran al tecido, la tibes humillada será, sabemos lo que decimos, el temor es allá no a los hombres y su mente encarnal, R sobre X, David versus Goliath. Son lobos vestidos de oveja, pasa el corona en su cabeza, piensan tener certeza y la rectitud les pesa. Falla, falla, burn. Engañan a la gente, generan confusión, son como una piedra dentro del corazón, engañan, no aman, atacan a traición, por eso hayan ahí los quemó, y aunque escriban libros, cualquier publicación, del amor nada saben de la real comunión, de amar a tu hermano como amas al señor, compartir, perdonar, corregir. Dicen ser los mayores, pero sus palabras no concuerdan con acciones, presumen ser ser sabios en sus propias opiniones. Bienaventurados los que no le hicieron caso, siguieron adelante y no perdieron el paso, vieron testimonio que Ayana no es división, los lecios con los lecios, Ayana y en un amor. El conocimiento se ha envanecido, piensan maldad antes de haber amanecido, Ayana y los ha reconocido, son los que no se ha hecho, su humillada será, sabemos lo que decimos, el temor es Ayano a los hombres y su mente carnal. R sobre X, David versus Goliath. ¡FIRE! 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 ¡Gracias!